Voy a llorar, voy a llorar de dolor Dios te tenga en la gloria Nicolás Jiménez Yo el perito Ordoñez Este candelo Yo soy el crack Si pudiera verte otra vez Te abrazaría como antes nunca pude Triste estoy Llorando yo miro al cielo Hoy me invaden los recuerdos Paso de la risa el llanto Quisiera tenerte aquí Miro tu fotografía Te fuiste sin despedirte Pero si lo quiso Dios Amigos de mi infancia Amigos de la vida Juntos pasamos cosas bellas y eso no se me olvida Amigos de la infancia Amigos de la vida Tantos momentos que acaban y hoy eso no se me olvida Juan Camilo Soto Listo, mira aquí, ven Eterno Llorando yo miro al cielo Llorando yo miro al cielo Hoy me invaden los recuerdos Paso de la risa el llanto Quisiera tenerte aquí Una madre sin consuelo Llora y llora sin parar Dos amigos te extrañamos para ir a caballar Amigos de mi infancia Amigos de la vida Juntos pasamos cosas bellas y eso no se me olvida Amigos de la infancia Amigos de la vida Tantos momentos que acaban y hoy eso no se me olvida Que hay piedraíta Y su rancho campe Recordando a Rafa Wilches No tiemble que el que sabe sabe Rumpa en fila Este es Talente y Lumita Cante los music Sube los sueños Si me echó el grato en la casa Ok, nada más y nada menos que el sex Mi amigo del alma Desde allá cuídame Tú, cuídame, cuídame, cuídame Mi hermano Y no se te olvida Se pesa pa' arriba Te lleva presente Amigos de la vida Desde allá cuídame Tú, cuídame, cuídame, cuídame Mi hermano Y no se te olvida Se pesa pa' arriba Te lleva presente tu gente Real pa' real Al, al Que me ocuiste a lo mal Al, al Fuimos más que parceros Me enseñaste lo bueno Y por eso te quiero, te quiero, te quiero F4 News y la compañía Mi amigo del alma Desde allá cuídame Tú, cuídame, cuídame, cuídame Mi hermano Y no se te olvida Se pesa pa' arriba Te lleva presente Dejando de las más detalles Cuídame tú Cuídame, cuídame, cuídame Mi hermano Y no se te olvida Se pesa pa' arriba Te lleva presente tu gente Real pa' real Al, al Que me ocuiste a lo mal Al, al Fuimos más que parceros Me enseñaste lo bueno Y por eso te quiero, te quiero, te quiero Al así Uno